Viajando como modelo perdí el miedo a volar, había dicho Paula Chávez hace algunos años, en una entrevista. Sin embargo, parece que con la fuerte tormenta que se aproxima este jueves 20 a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano, el pánico de subirse a un avión sigue latente en la modelo y conductora. «Estoy, sequeando cada dos minutos el clima en la ruta de vuelo. Averiguando qué pastilla puedo tomar amamantando y planeando pasar los pasajes para mañana», escribió Chávez asustada, desde su cuenta de Twitter. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El modelaje es la actividad que le habría quitado a Paula Chávez el miedo a volar. Los constantes viajes que están ligados a esa glamorosa profesión le permitió viajar a Europa, parte de Asia, Sudáfrica, al Caribe, y la lista sigue. Pero parece que en ella ese temor persiste, lo mío fue todo un tema. Siempre tuve miedo a volar. Sin embargo, al darme cuenta de los lugares increíbles que me perdía, pude vencer el miedo a los aviones. Me gusta mucho viajar, y sí, gracias a mi trabajo tuve la posibilidad de conocer muchos lugares, había manifestado Chávez en una nota con el portal de Ámbito Financiero. A pesar de sus dichos, cuando el clima se pone feo y debe subir a un avión, en la modelo se despiertan los temores. Alguien más con fobia al avión que chequee el clima cada 24 hectosegundos para ver las condiciones del vuelo. Quedé traumada, publicó Chávez, vía Twitter, en un mensaje dedicado a Benjamín Amadeo y Nacho Lexuna. A raíz del primer tuit, la cuenta de la red social del pajarito, miedo a los aviones, la citó y la modelo le contestó, hola estoy en pánico. ¿Algún tip? A lo que la cuenta arroba miedo al avión, le aconsejó, 1. Olvide del clima, los aviones no se meten en las tormentas, 2. Subí última al avión, 3. Deciles a los TCP, azafatas, que tenés miedo, 4. Séntate en el pasillo. 5. Prepara qué vas a hacer en el avión, series, música, estoy chequeando cada 2 minutos el clima en la ruta de vuelo. Averiguando qué pastilla puedo tomar amamantando y planeando pasar los pasajes para mañana. Claramente no estoy haciendo nada bien, llorando fuerte llorando, fuerte llorando, fuerte https 2. barra barra t.co barra en ifu no acceso a paula, arroba paulita chávez. December 20, 2018 y completó, pero es normal, no te sientas mal. Una de cada tres personas tiene algún tipo de ansiedad a volar. Aunque, obsesionarse con el clima no sirve de nada. Los aviones no salen si no están dadas las condiciones. Tu misión ahora es... Ocupar tu mente en otra cosa. Vamos, Paula, no obstante, la respuesta pareció no haber calmado a la modelo. Estoy, chequeando cada 2 minutos el clima en la ruta de vuelo. Averiguando qué pastilla puedo tomar amamantando y planeando pasar los pasajes para mañana. Claramente no estoy haciendo nada bien, dijo, y, al respecto, concluyó, yo sé que no se caen. Solo que no quiero que se mueva dos horas y sentir la muerte durante todo el vuelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!